Seguimos en el gran premio de la cocina en este arranque de semana. La consigna del día de hoy, todo con pollo. Y en esta primera oportunidad tenían que presentar pechuguitas de pollo a la mostaza con ensalada. Está Ronnie por el equipo verde. Está Juan Pablo por el equipo rojo. Y vamos a comenzar con la primera devolución del día de hoy. Robert. Buenas Ronnie. Un placer conocerte. Igualmente. Me he reído mucho en la radio con tus programas. Muchísimas gracias. Espero que no te rías de mis pollos. Contame cómo hiciste la salsa del pollo. Mirá, primero freí en aceite de oliva los pollos un poquito, las pechuguitas un poquito. Cuando ya sentí que estaban para sacar, las retiré, tiré el aceite de oliva, le guardé todo el fondo, puse vino, mezclé mostaza antigua con mostaza de Dijon, lo cociné un poquito, le metí crema a lo pavote. Porque en un momento dado el equipo me decía que estaba un poco avinagrado. A mí igual me gusta un poquito avinagrado, pero como hay que adaptarse a los gustos de todo el mundo, me pareció que estaba bien. Yo le hubiera puesto a lo mejor un poquito menos de crema, pero el resultado final me encantó, porque después llevé las pechuguitas a otro sartén, sarteníe y le fui agregando de a poco la reducción que había hecho con las cremas y las mostazas. Cuando apreté y sentí que estaban bonitas, las serví. Perfecto. Sí, el pollo está muy bien el punto, no es tan seco, es tan jugoso, eso es muy importante, sobre todo en una suprema. Hay una cosa que en cocina se llama la reacción de maillard. No sé si la escuchaste alguna vez. Es básicamente cuando se dora una carne, una verdura. Me hubiera gustado que tu pechuga haya dorado un poco de caramelización en la pechuga, cuando te queda un poco doradita, esa le hubiera levantado un montón. La salsa por ahí, te faltó reducir un poco el vino blanco y tu ensalada me encantó. Me parece que está fresca, que acompaña perfecto. Me gustó la mezcla, no sé si tiene algo de cilantro o de lendo. Sí, eso, el aliño es de mi compañera Dana. De Edad, excelente. La ensalada la hizo Dana. Y vos te encargaste del pollo. Exacto. Me parece a mí, a ver qué piensan ustedes, Mauri y Sime, es el primer plato en el que Ronnie participa mucho, con algo tan fundamental como es la cocción de una carne. Y los scones del otro día. No me quiten el honor de los scones que hicimos con Juan. Pero los hiciste con Juan y... No, él cortó y puso la cosa. A todos los otros lo hiciste. Yo me expliqué, por favor, por favor. Ah, ok, ok. Él me decía, pone esto, pone lo otro. Y quiero decir una cosa, que los hice sin las medidas. Hice todo a fin de trato. Ah, muy bien. Sí. Bueno, bien, bien, Ronnie. Bueno, el pollo está muy bien. Me parece que es un buen plato. Te faltó nada más que dorarlo. Creo que hubiera sido excelente. Sabés que estuve goma, tuve miedo que se me seque el pollo. Y cuando es tan finito, es muy traicionero. Eso fue lo único. Viste que con el cerdo te puede pasar también. Sí, me... Ronnie, me encantó verte cocinar, agarrar una receta y hacerla, y traerla, estás demostrando que sos un gran cocinero, porque es un buen comienzo de semana para ustedes. La pechuga, como dice Robert, está en su punto. Es lindo, un poco más de dorado, pero está en su punto, está muy rica. Y la salsa, es cierto que está un poco ácida, creo que es por no evaporar suficiente el vino blanco, porque tiene mucho vino y pensá que la mostaza siempre tiene un poco de vinagre. Que fue lo que criticó mi equipo. Bueno, pero estuviste bien en escucharlos y corregir, porque llegó bastante bien la ensalada. Es interesante, pero la mezclaron con la mano. Y me parece que en esta instancia, donde hay pollo crudo dando vueltas, me genera un poco de desconfianza. De pánico. Para la próxima, cucharas. No, tengo que estar más atento. Mauri. Contento de que hayan podido entregar el plato de los 20 minutos redondo. Hay así temas para observar, pero está bien realizado, se puede comer. Y te digo que la ensalada, Roni, está fantástica. Buenísimo apreciar lo que dijo Cime, pero es una ensalada que tiene palta, tiene repollo, tiene cebollita, tiene hierbas como cilantro y también hay un poco de cibulet. Sí. El aliño es complejo. La verdad que como que se lleva el premio más que las pechuguitas, te digo. Que me gustan, están bien cocidas. Le falta tal vez el dorado. Sabés que la trampa que yo uso cuando no me queda dorado es tirarle salsa de soja. Pero como no, 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 no pude trampearla. Bueno, te quedó bien. Tal vez una puntita más de mostaza hubiera redondeado más la consigna de pechuguitas a la mostaza porque lo siento como muy cremoso. Buen arranque, Roni. Cerramos la devolución para el equipo verde.